Para aclarar, señor Chapa, que cierren el Congreso y que cierren el Congreso. Mira, te estoy diciendo bien claro. Hoy creo que el presidente ha visitado el Congreso. De aquí para adelante tienen la opción de unirse. Se acerca una hambruna en el país por esta crisis global, no solamente desde Perú. Y ellos tienen que pensar en eso, juntarse y ver. Pero eso no se está diciendo. Se están aprovechando de la crisis global y diciendo que la suba del petróleo, que la suba del problema de presidente, que también es un problema global y todo se está diciendo. Pero también el presidente no ha demostrado tener un equipo, gobierno solo. Acabo de repetir que tampoco no es la forma de asustar al pueblo, de alentar. No es la forma. Tiene la oportunidad. Cumple su promesa, pero no cumple. Entonces tiene la oportunidad. Lo que ha pasado en Lima, ustedes dicen, no cumple. Pero, ¿qué han obtenido? Hoy estamos pasando, después de la pandemia, una crisis económica que está afectando a todo el mundo. Ni el Ejecutivo, ni el Legislativo se ponen de acuerdo para ver eso. Están más preocupados en pagar al presidente, en a un ministro, en jurar. Y eso es lo que tiene que hacer. ¿El Pará, como se llama en este caso, en el Legislativo? No. Entonces para esto es la llamada de atención. Este pueblo, hay aquí un presidente, por cinco años. Pero no es la forma como han querido hacer en Lima. Lima no es todo el Perú.